Destapa tus riñones de cálculos renales y déjalos como nuevo con este remedio. Consumir este remedio puede ser la manera más radical de destapar tus riñones. Mira cómo hacerlo. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, dándole clic a recibir todas las notificaciones. De esta manera serás un miembro activo de esta comunidad. El problema de cálculos en los riñones es una situación que cada día surge más y más. El cálculo renal o litiasis renal pasa cuando dentro del riñón se forma una masa sólida compuesta de sales de fosfato y carbono cálcico, sustancias que proceden de la orina. Esta piedra en el riñón puede permanecer en el lugar de origen durante mucho tiempo. Pero también puede desprenderse e ir bajando a través del tracto urinario. Un proceso que resulta muy doloroso para el paciente, sobre todo si el cálculo se queda atrapado en los uretes. Anímate y cuéntanos en los comentarios de dónde nos escribes y cuántos pasos de agua sueles tomar al día. Recuerda que tu interacción es fundamental para nosotros. Los cálculos renales tienen muchas causas y pueden afectar cualquier parte de la vía urinaria, desde los riñones hasta la vejiga. En general, los cálculos se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. Los síntomas no aparecen hasta que la piedra comienza a desplazarse por el riñón o cuando atraviesa el urete, es decir, el tubo que conecta el riñón y la vejiga. Desde ese momento, los síntomas son un dolor intenso al orinar debajo de la costilla y en la parte inferior del abdomen, náuseas y vómitos, orina turbia y de color rojizo, fiebre, escalofrío y emisiones en pequeñas cantidades. También sensación de ardor al orinar. El tratamiento para las piedras en los riñones es un hecho generalmente en casa e incluye reposo, una alta ingestión de líquidos y el uso de medicamentos indicado por el médico, como son analgésicos y antiespasmódicos, como paracetamol o buscapina. Es por eso que aquí te mostramos algunos de los remedios más eficaces para destapar tus riñones. Entre ellos están Destapar tus riñones con jugo de arándanos. Se considera que tanto el zumo como el jugo de arándanos son bebidas naturales que tienen un efecto depurador, capaz de barrer las toxinas que ocasionan la inflamación del riñón. Puedes prepararte un vaso de jugo cada día, a ser posible, natural. Recuerda que los zumos envasados que venden en los supermercados suelen contener demasiado azúcar y adictivos, que aunque estén sabrosos, no contribuyen con la salud. Por lo que se recomienda consumir uno o dos vasos de jugo hecho en casa. Otro super remedio es con uvas rojas. Se considera que la uva roja, al contener vitamina y antioxidantes, contribuyen con la salud y ayudan a aliviar las molestias, como la inflamación del riñón. Para aprovecharlas, sería recomendable comerlas con regularidad dentro de una dieta equilibrada. Otro remedio que funciona a la perfección es la infusión de perejil. Puede que el sabor no sea muy agradable, pero la infusión de perejil es un remedio depurativo muy popular que podría contribuir con la salud renal. Tan solo consumir este durante tres semanas expulsa todo tipo de cálculos. Ingredientes para crearlo Una cucharadita de perejil Un litro de agua Modo de preparación Pon a hervir el agua. Cuando veas que ya haya llegado a su punto de ebullición, añade los 5 gramos de perejil. Permite que se infusione durante unos minutos y listo. Ya puedes consumirlo. Así que no sufras más de este tipo de dolencia y afección. Prueba estos consejos y goza de una vida sana. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días.